You know what's going on, make some noise for Germany's XO, yeah, hip hop instrumental Siempre me encuentro en el ojo de la tormenta, por mucho que me lo curro no salen las cuentas Me gano el pan en la cocina, kitchen representa, no me conformo con irme al sol que más calienta Yo os odio, me odio, soy mi único demonio, solo consigo desahogarme follándome un folio No quiero competir porque me la sudo al podio, solo quiero relatar mis hechos en un episodio No quiero contaros lo mucho que me dolió, lo mucho que me alivió cuando ella se marchó Gracias a ella volvió en mí la razón, maltrecho y cosido de nuevo está mi corazón Ya no hay vuelta atrás, ya no existe una salida cuando creo que la esperanza ya está perdida Un golpe de suerte me enfoca, me ilumina, yo repito no desista hasta que acabe la partida Van pasando años sumándose los al salto, hago esto para mí, no pasa que a tres cuartos Se te pasa la vida sentado en tu cuarto, se te pasa la vida pensando en haber hecho algo Van pasando años sumándose los al salto, hago esto para mí, no pasa que a tres cuartos Se te pasa la vida sentado en tu cuarto, se te pasa la vida pensando en haber hecho algo Así que se vayan preparando, estoy listo para el baile, que no se te quede la vida corta como un trailer Vive tu película, muchas estrellas son fugaces, no sabrás si eres capaz a que te lances Ando perdido por las calles sin rumbo, cada día le cojo más asco a este mundo Mi alma se oscurece, sentimientos profundos, la vida me castiga duro, yo soy mal alumno Tóxico cianuro en mi cuerpo inoculo, cuando escucho tu mierda de tema yo me limpio el culo Ya os apoyé de mí, pasaste más de uno, está claro que ya no comparto nada con ninguno Vivo el momento como un perro alocado, persiguiendo los deseos pero lejos de alcanzarlo Voy aprendiendo un perro viejo con los años, tarde o temprano con la tecla voy a acabar dando Van pasando años sumándose los al salto, hago esto para mí, no pasa que a tres cuartos Se te pasa la vida sentado en tu cuarto, se te pasa la vida pensando en haber hecho algo Van pasando años sumándose los al salto, hago esto para mí, no pasa que a tres cuartos Se te pasa la vida sentado en tu cuarto, se te pasa la vida pensando en haber hecho algo ¡Gracias! Pueblos Pueblo Gracias.